Bienvenidos a Sonamos Baleares, un festival virtual periódico que fomenta la música, los músicos y las formaciones musicales locales cuyo arte nazca desde la raíz. Se trata de un festival de música para músicos que en esta segunda edición se realiza de forma virtual desde los estudios métrica de Ibiza y se emitirá para los 18 países de la red Sonamos Latinoamérica. Debido a las circunstancias y a los problemas de movilidad, en esta ocasión el cartel ha sido elaborado con artistas nacionales, locales e internacionales residentes en Baleares, todos ellos de innegable calidad y ha quedado un cartel ameno y entretenido y sobre todo de gran calidad. Estamos convencidos de que van a disfrutar mucho con Sonamos Baleares. En esta ocasión tenemos con nosotros a Esbroil. Toni Palau y Miquel Desbroil son integrantes de la parte musical del Cuerpo de Baile Esbroil de Ibiza, de Santa Eularia del Río, concretamente. Y es un cuerpo de baile campesino, se llama el Grupo de Baile Pallés, y nos van a interpretar temas tradicionales. Me cuentas un poco, por favor, Miquel, cómo nace Esbroil, cómo se forma. Bueno, Esbroil nace aproximadamente en el año 1982 y nace de una necesidad. En aquella época ya era el boom turístico, entraba mucha gente de otras nacionalidades, de fuera de la isla, otras músicas, otro ambiente. Entonces lo tradicional de la isla fue decayendo. Y entonces Esbroil, como en Santa Eulalia, como en otras localidades, seguió la necesidad de montar un grupo y enseñar a niños y a niñas los bailes, la música y la indumentaria y todo lo relacionado con la cultura ibicenca. Es decir, que nace de una necesidad, porque en aquella época la verdad es que estaba muy muerto y entonces nace de esto, de una necesidad. Hola, en nombre de todos los que componemos la red del Sonamos Latinoamérica, cultores, músicos, gestores culturales, queremos invitarlos a participar de una nueva edición del Sonamos Latinoamérica Baleares. Esta edición, este bonito capítulo de nuestro festival, y va a contar con la presencia de prestigiosos músicos de Latinoamérica y Europa. Una forma de unir lazos en pro de las músicas latinoamericanas y su acercamiento a otras músicas del mundo. Así que, bueno, en nombre de la red del Sonamos Latinoamérica, esta hermandad, anclada en 14 países de Latinoamérica y Europa, queremos mandar un saludo fraternal, no solamente a los músicos, sino también a los que están haciendo posible que esto suceda. Así que, un abrazo y nos reencontramos en cada momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y de vuestros andanzas por el mundo llevando la música y el baile payés, América? La verdad que en el año 82, bueno, empezamos en el 81 con un grupo de niños y niñas y en el 82 fue la primera actuación que hicimos en público. En los primeros años, pues claro, los primeros años, pues claro, la primera jornada, pues claro, la primera jornada, digamos, iban aprendiendo. Las actuaciones, pues claro, las actuaciones, pues claro, las actuaciones, las actuaciones, las actuaciones, pero bueno, poco a poco fueron cogiendo calidad y empezaron a coger nombre, ya empezaron viajes a Mallorca, viajes a Menorca, viajes a Murcia, a la península. Con los años ya nos incorporamos a una federación nacional de bailes a nivel español, ya vinieron muchas invitaciones de Europa, de América y la verdad que hemos viajado mucho y hemos llevado la música y el baile vizenco, pues por varios continentes. Bueno, pues ahora podemos seguir un poquito con la música, ¿qué os parece? Hola, mi nombre es Jorge Nacimiento, músico del saxofón desde Brasil. Con mucho honor, vengo a saludar a todos los participantes de Sonamos Latinoamérica y Les Baleares 2020, este importante evento que reúne a lo más valioso de la música latinoamericana y caribeña que, con todo esfuerzo y gracia, sin importar las dificultades, sigue con un majestuoso curso demostrando que juntos, siempre habrá la posibilidad de eliminar toda la belleza que emana de su pueblo, hermanos latinoamericanos. Les doy mucha suerte a todos, los tengo con el debido respeto, abrazos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente se sabe bastante poco y vamos a tener en esta oportunidad la suerte de poder, de primera mano, saber más acerca de ella. Por favor, Miguel, explícanos un poco la historia, su connotación. Bueno, es un instrumento muy sencillo. Bueno, es un instrumento muy sencillo, no es único de Ibiza porque flautas de este tipo, con tres agujeros, digamos, un abajo, dos arriba, pues hay en diferentes tipos de Europa y de España. Es una flauta que se hace de una madera muy abundante en la isla que aquí llamamos baladre, en castellano es adelfa. La delfa, sí. La delfa es una madera muy floja, muy buena de trabajar. Entonces, se dejan secar, después resulta que esta madera, el corazón de la madera, el hueco que tiene dentro es más flojo que lo que hay alrededor. Con unas agujas, con unas agujas calientes, se perfora, se empieza con unas agujas más finas y se van aumentando el grosor hasta que tienes, digamos, el grosor interior ideal. Sí, el diámetro interior ideal. Después, cuando ya tienes el interior hecho, la parte exterior se rebaja con un cuchillo así bien afilado y tal, con un cuchillo. Y posteriormente, pues se le hace la embocadura, que puede ser de estaño, de plomo o de madera, no hay ningún problema, hay muchas flautas hechas de madera. O sea, se le pone el tapón, el tapón que suele ser de madera de pino, y después se le hace lo que aquí llamamos el selluna, el bisel, digamos. Después se puede probar si la flauta suena, después al último se le hacen los agujeros, si la flauta suena bien, pues después ya nos podemos entretener en decorarla, en hacerle una... En fin, pero que es un instrumento muy sencillo, muy simple, y totalmente artesanal. Qué interesante, interesante, y saber qué es la Adelfa, ahí como un punto. Sabéis que el dios Pan, el metodo de la flauta de Pan, la flauta con la que hizo su instrumento fue de Adelfa, justamente. Para mí también es una noticia. Es muy curioso que aquí se haga de Adelfa, y que este instrumento, que flautas como esta existen en muchos sitios, se hacen de otros materiales normalmente. Por supuesto, claro. Que os sepa que de Adelfa solo se hacen aquí. Claro. Bueno, queremos pedirle a Miquel directamente que nos haga un sonido solo de la flauta, para que nuestros amigos que están al otro lado del mundo puedan tener un sonido limpio solamente de la flauta. Por favor, Miquel. Miquel. Muy bien, perfecto. Hemos tenido aquí una demostración, como lo digo nuevamente, de estos amigos de Sbroll, que han tenido la gentileza de acompañarnos en este segundo festival Sonamos Baleares, perdón, de las redes festivales Sonamos Latinoamérica. Vamos a continuar con ellos, con otra canción, para que sigamos disfrutando de su música. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces en esta edición virtual del Sonamos Baleares. Y también tengo otra pregunta muy interesante, en este caso ya para cualquiera de los dos, para Miquel o Tony. El que tiene el micro mejor. Bueno, hay gente que está muy interesada en la música, obviamente, pero también últimamente, como saben, esta situación actual nos ha traído aficiones ocultas a la gran mayoría de nosotros, porque hemos tenido mucho tiempo. Entonces hay muchísima gente que se ha dedicado a cocinar y a mí personalmente me gustaría saber de primera mano si me pudieran dar aquí en calidad de primicia la forma exacta de la preparación de un postre que es típico de aquí de Ibiza, que a mí me encanta personalmente. Y el año pasado tuvimos aquí a la delegación de Argentina, que se fueron maravillados de este postre, la verdad. Y para aquí también un saludo a ellos. ¿Cómo se prepara el flau? El flau de verdad. Bueno, yo ahora mismo me comería un buen trozo, pero le paso el micro a Tony, que es el que sabe. Yo tengo una noción de cómo se hace, pero yo prefiero que lo diga él, que está más al día de esos temas. A ver. Bueno, yo no he hecho nunca ningún flau, pero bueno, he visto hacer algunos y bueno, son pocos ingredientes para hacer la masa. Bueno, pues es un poquito de azúcar, huevos, ralladura de limón, un poquito de aceite y sal y luego ya para lo que es el relleno, digamos, se utiliza queso fresco, que es la base principal, otra vez un poquito de huevos. Se necesita también canela y ralladura de limón y un poquito de harina y luego, bueno, todo mezcladito. Bastante hierbabuena, que es lo que le da un toque espectacular y especial, que le hace pues diferente a casi todos los otros postres, digamos. Y luego se ponen unas bandejitas al horno a cocer y listo para cocer y dejarlo enfriar luego cuando ya está hecho, pues no se come caliente, se come ya frío y espectacular, como dices tú. Y desde aquí, invitarlos a todos porque, bueno, como bien sabemos, Ibiza es la isla mágica, es la isla conocida en el mundo por esa atracción de la naturaleza, esa atracción cósmica que tiene. Pero luego en lo mundano y en lo terrenal, hay mucha gente y se queda maravillado realmente de la comida, de la gastronomía, que es poco conocida, para también ser sincero. Y me preguntan, ¿y esto qué es? ¿y cómo se...? Y yo la verdad, pues sé comerlo, pero no sé hacerlo. Entonces, una de las cosas que me gustan particularmente es este postre, el flow, que hay muchos más, pero ese está realmente increíble y espectacular. La verdad es que es delicioso, sí, sí. Simplemente como curiosidad, quiero decir que el nombre de flow, que no sé muy bien si viene del árabe o dónde viene, pero con este mismo nombre tenemos otros postres, en diferentes sitios de las regiones de habla catalana, porque a mí me ha pasado de, por ejemplo, en Castellón, en Morella, ir por una calle y ver, tenemos flaón, y yo entonces, en una tienda, y entro dentro y digo, no, es que me ha llamado la atención esto del flaón. Dice, ¿qué es de Ibiza? Digo, sí. Dice, es que me lo han pedido un montón de gente, y dicen, ¿qué pasó por aquí? Dice, es que aquí también tenemos un pastel que se llama flow, que es diferente completamente, pero la base del flaón en estos sitios también es el queso fresco. Es decir, que con este nombre de flaón hay muchos pasteles que la base es el queso fresco, y se repite en diferentes sitios. No es tan hechos como el Ibiza, pero la base es el queso fresco. Ya. Bueno, yo creo que el Ibiza es el mejor, ¿eh? Eso lo podéis cortar, ¿eh? Pero es la verdad. Muchísimas gracias una vez más. Vamos a continuar entonces con la música de Sbroll. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Verónica Jara, cantautora, y les saludo acá desde Santiago de Chile para enviar un gran, gran abrazo a mis amigos de Sonamos Baleares, y desearles todo el éxito del mundo que nos tocó así, a distancia. A todas las sedes nos ha tocado así, hacerlo a distancia por esta pandemia. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, que podamos juntarnos, abrazarnos, por ahora nos vemos hacia la distancia y nos abrazamos a la distancia. Estoy segura que les va a salir espectacular, porque ustedes cuentan con el talento, el amor y la fuerza para sacarlo adelante, como siempre. Fuerte, fuerte abrazo. Acá, desde Sonamos Santiago, un fuerte abrazo para ustedes. Chao. Bueno, la última canción que habéis tocado creo que se llama Sacurta, ¿verdad? Ahora podemos pasar a la siguiente, ¿qué será? ¿Quién afuera? Sacampanera. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta era esa campanera, dijimos. Hemos visto que Toni Palou está usando unas castañuelas inmensas. Nos va a contar ahora un poquito, porque tienen un sonido muy particular, como podéis haber escuchado. Bueno, las castañuelas se hacen de nebro, que es una madera que se encuentra normalmente por los bosques. Se coge un trozo, se moldean un par de trozos, se juntan de dos en dos, digamos. Luego las se juntan aquí con la... ¿cómo se dice? Con esvaday, con unas cordecitas de estas se juntan las cuatro, luego se moldean de dentro, se le hacen el agujero para que cojan la caja de resonancia, digamos. Es el agujero este. Las dos son iguales, más o menos, y nada. Así funciona, más o menos. Y mucha velocidad, ¿no? Con cuidado de derrapar. Nos habíamos olvidado del tambor, ese tan bonito que tiene Miquel, Miquel de Esbroy, que es un tambor muy decorado, muy lindo. Y nos vas a contar un poquito, por favor. Bueno, este sí. Hacemos un cursillo para enseñar a los niños a fabricarlos, y este me lo fabriqueo más o menos. Se hacen normalmente de un tronco de pino hueco, aunque también se pueden emplear otras maderas. Y bueno, el resto es simplemente dos pieles, dos pieles de tal, y las cuerdas para tensar, no tiene más misterio. Pero normalmente, antiguamente, se hacían de un tronco de pino hueco. Y después la decoración, pues ya es a gusto de cada uno. Yo, como estoy un poco tocado del ala, pues le trabajé bastante en la decoración. Pero normalmente son más sencillos. Son figuras geométricas, florales, en fin. Yo aquí, pues, le puse más imaginación. Y un poco así como más tribal. Muy bien, pues nada, podemos seguir ya ahora con otro temita. O bueno, va a hacer sonar un poquito el tambor solo. A ver, y no hemos sonado tampoco las castañolas. Nos ha olvidado. A ver. Pues proseguimos. El cielo, el cielo. Allí nos vamos. 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 no sé alguna otra canción antes de hacer la última pregunta de cuál es la canción que vamos a escuchar a continuación es que reza esa alegría ok por favor no 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 muy bien perfecto vamos a hacer una nueva pregunta aquí para para michael y para tony también la flauta ibisenca tiene una hermana casi gemela en el perú en la zona norte del perú propiamente en la región de cajamarca se toca básicamente igual una flauta con tres agujeros un tambor que en este caso se llama tinja y se usa para la misma connotación cultural que aquí por ejemplo para las festividades para las cosechas para la siembra o simplemente como como una manera de entretenimiento no la pregunta es michael la flauta la flauta ibisenca tiene esa misma connotación tiene ese mismo propósito sí sí está claro el propósito el propósito es participar en todos los actos sociales de la sociedad ibisenca se tocaba en las casas por la noche al terminar los trabajos los días de fiesta en fin una parte más de la vida de la gente pero claro esto de la de que haya flautas muy parecidas en diferentes sitios yo creo que es lo más normal del mundo porque claro si tocas un tambor y tienes que tocar un instrumento musical pues nosotros tenemos cinco dedos si tienes que coger la flauta con dos te sobran tres entonces claro en flautas de tres agujeros hay en muchos sitios y no no tiene por qué la flauta aquí haber influenciado en la de allá o la de allá en la de aquí se puede llegar a a esta flauta por diferentes caminos de aquí también ha venido de algún sitio se supone que vino con la conquista catalana en el año 1235 pero bueno es que hay en muchos sitios en el chistu vasco en andalucía en salamanca tenemos flautas muy parecidas mira eso quiere decir entonces que no somos tan diferentes somos bastante iguales así es bueno antes de escuchar una canción más de sprawl la última canción desde aquí queremos hacerles un pequeño homenaje un pequeño agradecimiento por favor queremos ofrecerles un presente a través del sonamos bariares como sede del festival internacional sonamos latinoamérica es un festival que está en 18 países de todo el mundo y desde aquí en nombre en nombre de todo el festival y en nombre mío agradecerles a ustedes la participación gracias para que no veo por favor a ver para tony aquí a ti por favor gracias y para mí también por favor a ustedes a ustedes gracias entonces es bró la hora nos va a dedicar una última canción agradeciéndoles a todos ustedes haber estado con nosotros muchas gracias muchísimas gracias y los invitamos a seguir con nosotros en este segundo festival sonamos baleares 2020 gracias sonamos baleares pretende trazar un puente y establecer fuertes lazos de cooperación entre los artistas que conforman la red sonamos latinoamérica de festivales internacionales de música popular en esta línea el nuevo proyecto de tupac peralta andes flamencos pretende trazar un lazo entre andes y el flamenco para esto tenemos con nosotros a tupac peralta que es un artista nacido en lima perú en los años 70 y residente en ibiza desde hace unos años tupac peralta es uno en la actualidad está considerado uno de los mejores intérpretes de la quena el instrumento la flauta de bambú tradicional de los andes con esta flauta iniciándose desde muy niño en los sonidos tradicionales dio un salto al jazz y trabajando con jerry gonzález de valentín en nueva york incorporó estos sonidos al jazz siendo uno de los precursores en la misma línea tupac peralta ha trabajado con en con diferentes influencias como pueden ser carlos santana carlos núñez marc antoni sigui marley fruto de de esta mestizaje es el estilo y la línea que ahora le define un sonido peculiar particular y fácilmente reconocible por sus trabajos de blue y green paradise cuenta con dos discos de oro otorgados por esga en 2001 y 2002 tiene un ha sido nombrado mejor disco de latín de jazz fusion en 1999 en tokyo premio flautista nativo en 2006 en jose y mejor grabación instrumental nativa 2006 en jose y una nominación grammy al mejor flautista nativo en el año 2008 medalla de plata hijo predilecto de la ciudad de puno 2019 trae hoy para el festival son amos baleares su nuevo proyecto entonces andes flamencos hola buenas tardes buenas tardes gracias andes flamencos se puede definir como un puente un encuentro multicultural entre dos fuentes vivas del arte el flamenco y lo andino sí por supuesto primero quería agradecerles a todos ustedes porque están en sintonía con el festival y es un placer para nosotros y un honor presentar en primicia este 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 nuevo proyecto que es andes flamenco lo podemos definir en en dos palabras es la mezcla de el ceviche con la paella suena curioso pero es que es así es intentar traer de estos dos mundos que aparentemente son diferentes y tienen una diáspora distinta pero tienen muchísimo en común que es las dos líneas musicales vienen de fuentes culturales históricas sus raíces naturales fuentes vivas de música y de y de arte y lo único que pretendemos con esto es es eso lo que tú acabas de decir es también el uno de los pilares del festival que es esta esta unión estos lazos culturales con y de hermandad con todos los pueblos del mundo en general y a este proyecto incorporas la quena la quena que como expliqué antes un poco es la flauta de bambú tradicional de los andes tú estás manejando la quena desde muy niño sí bueno yo realmente empecé con este instrumento a la edad de nueve años y como bien lo has dicho ha sido un proceso un proceso de descubrir ya no tanto el instrumento como como tal sino de descubrir la capacidad que tienen la capacidad de adaptación que tiene no solamente este instrumento sino también las culturas vivas en otras entonces sí sí empecé de muy niño empecé con una agrupación muy importante en perú se llama el orfeón de quena del perú y luego he pasado por varias otras agrupaciones infantiles juveniles se puede decir y en ese proceso de inquietud de querer saber y aprender un poco más siempre pues he tenido la suerte digo yo de poder estar en lugares y poder haber interpretado la quena claro es una filosofía de vida bueno sí sí se puede decir es una filosofía de vida la que me ha acompañado hasta el día de hoy y es esa es justamente es cuando las cosas se hacen con amor siempre saben mejor y y es digamos es la alegría y es el cariño con el que uno desarrolla los proyectos y les da el empeño aparte de ser músico eres compositor también desarrollas tu trabajo como productor y gestor cultural bueno si esto es una labor que ha venido un poco como añadidura a este andar musical siempre las ganas de de crear interés y de y de y de avivar un poco las 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 músicas del mundo me ha dado siempre las las ganas de generar y crear eventos de tocar agitar un poco no las conciencias obviamente a través de la música y sí sí como gestor también tengo una una labor un poco intensa en este momento sí por ejemplo algunos artistas que manejes bueno si ahora desde desde nuestra plataforma tenemos a muchísimos artistas importantes y relevantes no solamente de latinoamérica sino también aquí de europa pero siempre puntualizo estos artistas vienen desde fuentes culturales fuentes de raíz con músicas que pueden ser también de vanguardia con aportes modernos obviamente pero siempre bajo un pilar que sería ese no las músicas de de fuentes vivas sí la música es lo único que llena tu vida o tienes otras aficiones aparte bueno no no solamente es la música tenemos muchas aficiones y muchas cosas bonitas que ver así que como bien les dije esta es este es un proyecto que se trata de eso es un proyecto con cariño con afecto con amor un proyecto en el que intentamos divertirnos todos está luis amador en las percusiones luis rodríguez en la guitarra y mi querido ángel en el saxofón como ustedes han podido escuchar así que ángel garcía sí 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 ángel ángel garcía en el saxofón que es también ya aquí un icono de la música y en ibiza i i i i i i ¡Gracias! 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 Hola, soy Luis Parra, músico chileno radicado en Viena, Austria, director del grupo Pachamanka con el cual llevamos más de 40 años difundiendo la música andina y latinoamericana por el mundo desde bien a austria la capital de la música quiero saludar al festival sonamos baleares sede también de los festivales de música popular sonamos latinoamérica quiero invitar a todos los amigos a seguir y apoyar este proyecto cultural y que este año por las razones que ya conocemos de pandemia será en forma virtual un abrazo desde viena y esperemos también que en las próximas ediciones podamos estar como grupo en este famoso festival y tupac sede tu amor por la cocina que eres un músico cocinero o un cocinero músico bueno realmente ni una ni otra yo creo que las dos cosas vienen ligadas porque para desarrollar la música pues necesitas creatividad necesitas interés necesitas formación también obviamente y no solamente para para el arte de la cocina sino también creo que para cualquier tipo de desarrollo personal y si bueno es una afición que llevo también muchísimos años seguramente que muchísimos amigos míos cada vez que me vienen a visitar y que nos hemos encontrado siempre por ahí en algún lugar del mundo siempre ha girado en torno a la música y a la mesa y seguramente que dan fe dan fe de ellos sí sí bueno pues habrá que organizar algo cuando todo esto se termine y sentarnos a una mesa técnicos músicos organizadores bueno sí esto seguramente que terminará que pasará y desde aquí les quiero a todos los los amigos que nos están nos están mirando a través del festival en verles un cariñoso saludo un gran gran beso y decirles que que como ya sé muchísimos están generando arte generando música de en este sentido de forma virtual tal como la estamos haciendo nosotros y es así sea el arte la música la creación la iniciativa no no puede no puede parar ni va a parar porque 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 no simplemente porque sin esto no no seríamos felices y no podríamos vivir y ibiza qué papel juega ibiza en tu en tu corazón porque sé que el tema de las flautas es algo que te que te ronda en la cabeza desde hace un tiempo bueno pues sí la verdad que ibiza para mí significa la isla de las emociones y luego se ha convertido un poco en la isla de las tentaciones es una isla hermosa es una preciosa y aquí he descubierto infinidad de raíces culturales ocultas que que no que no se desvelan a simple vista me entiendes entonces para mí es muy interesante aquí a manera de primicia para el sonamos y para todos ustedes estamos embarcados en un proyecto muy interesante que sería como el viaje de las flautas el viaje de la flauta balear en este caso estamos embarcados en este en este proyecto que sería un documental que constaría aproximadamente de unos cinco capítulos y luego más adelante ya le estaríamos a ustedes esté ofreciendo más información acerca de eso pero si va a ser algo muy interesante y que a mí me tiene muy 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 feliz por poder dar inicio parece ser un proyecto que habrá que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo sí 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 va a ser un proyecto aproximadamente de unos tres años con un trabajo de documentación sociológica antropológica y obviamente musical de rescatar raíces de la música tradicional de las de las baleares y ver también muy interesante las conexiones no sé si de ida o de vuelta que ha tenido con otros tipos de músicas y con y con el instrumento en sí porque vemos ciertas similitudes de las flautas y el tambor en latinoamérica en la américa central y entonces este va a ser muy interesante el proyecto desde ahora se los se los adelanto pues nada muchas gracias y vamos a por la música bueno muchísimas gracias a ustedes y espero que estén disfrutando del sonamos baleares 2020 en esta edición y muchísimas gracias a todos ustedes bueno antes de irte queremos ofrecerte un recuerdo de tu paso por el sonamos baleares de este año esto es una tanit que no es la diosa representativa de ibiza bueno pues nada muchísimas gracias me llevaré a la tanit conmigo y simplemente darles una vez más la enhorabuena al festival y muchísimas gracias y ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo les va? Me llamo Carlos Paseggi, soy músico de la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, Argentina, y uno de los organizadores del Festival Internacional de Música Popular Sonamos Latinoamérica. Es una gran alegría para nosotros saber que a pesar de todo y contra todos los males de este mundo, como diría un compositor argentino, se hace la segunda edición del Sonamos Latinoamérica de las Islas Baleares, un festival internacional de excelencia que se da en esas islas paradisíacas. Este año de una manera extraña y de una manera difícil, pero a pesar de todo se hace y con unos músicos inmejorables. En estos días entonces, la segunda edición del Festival Internacional de Música Popular Sonamos Latinoamérica de las Islas Baleares. Nos estamos viendo allí y en todas las redes del Sonamos Latinoamérica. Música 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 Música